Ahora me encuentro con él. ¿Cómo te va? ¿En qué situación estamos? ¿En qué sentido? En el que quieres. Estamos bien. Él es un genio, anótenlo, anótenlo. ¿Hasta dónde tenés que ir, Andrea? Y ahora te voy a decir algo. Mirá para la persona. ¿A dónde tenés que irte ahora? A maquillaje, supongo. A maquillaje, supongo. A maquillaje, supongo. Ay, está muy rusa. La rusa Politi. La rusa Politi. Espléndido, ya se va. Han conocido mi verdadera cara. Mi verdadera cara. Escuchame. Despedite, despedite con tu público. Mirá que no se cierran en algún momento. Bueno, no se cierran. Pero en el que quería cerrarlo y no podía, no, no puedo. En el que quería cerrarlo y no podía. Despedite. A ver cómo sube la escalera Politi. Se, ¿qué dice? No, no, no.